Entre el amor y yo Hicimos un acuerdo De amar a la mujer De la mejor manera De nunca provocar El llanto de sus ojos Por ser lo más hermoso Que está sobre la tierra Entre el amor y yo Hacemos sus caprichos Pues siendo complaciente Así es como ganamos Sentir entre mi cuerpo La seda de sus manos Una linda sonrisa Y el néctar de sus labios Entre el amor y yo Sabemos de placeres Y en nuestra religión Amar a las mujeres Entre el amor y yo Tenemos una historia Amar a la mujer Es conocer la gloria Nacer de una mujer Con nada le pagamos Por eso todas ellas Merecen mi respeto Más lindas que la luna Que el sol Y las estrellas Merecen que les cante La rima de mis versos Entre el amor y yo Entre el amor y yo Sabemos de placeres Y en nuestra religión Amar a las mujeres Entre el amor y yo Tenemos una historia Amar a la mujer Es conocer la gloria Más laожion Amar a las mujeres Amar a las mujeres En nuestra religión Muño